Sabemos que lo que genera Lionel Messi en todas partes del mundo en todas las personas es una completa locura y clara muestra de ello es lo que ha pasado el día de ayer en el Inter Miami el argentino se encuentra en el camerino y antes de salir a calentar ha saludado a estos niños que no pueden creer que hayan visto a Lionel Messi en persona no pueden creer que el argentino les haya dado la mano lo que genera Lionel Messi la humildad que tiene el argentino es simplemente increíble donde quiera que llegue todos quieren conocer al genio argentino absolutamente todos quieren tenerlo cerca poder abrazarlo poder sacarse una foto con el mejor jugador de todos los tiempos